¿Qué quieres de mí? Voy perdiendo terreno Nada de lo que haces me resulta ajeno ¿Qué quieres verme sufrir? Eso sí que está bueno De caras bonitas el mundo está lleno Mañana cuando te marches te echaré de menos Aunque sé que has venido a robarme a tu calmoreno A tu calmoreno A tu calmoreno Sé que has venido a robarme a tu calmoreno A tu calmoreno A tu calmoreno Sé que has venido a robarme a tu calmoreno Quiero algo de ti Llévame de paseo El lugar y la hora es lo de menos Sabes que has venido a robarme a tu calmoreno A tu calmoreno A tu calmoreno Sé que has venido a robarme a tu calmoreno A tu calmoreno A tu calmoreno Sé que has venido a tu calmoreno A tu calmoreno A tu calmoreno Sé que has venido a robarme a tu calmoreno Nunca me sucedió Nada parecido Soy como un pajarillo Soy como un pajarillo que cayó del nido Tú que quieres de mí Voy perdiendo terreno Nada de lo que haces me resulta ajeno Mañana cuando te marches te echaré de menos Aunque sé que has venido a robarme a tu calmoreno A tu calmoreno A tu calmoreno Sé que has venido a robarme a tu calmoreno A tu calmoreno A tu calmoreno Sé que has venido a robarme a tu calmoreno A tu calmoreno A tu calmoreno Sé que has venido a robarme a tu calmoreno Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Yo, 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 what's up, everyone? I think it's on, yeah. Yeah, hello. Hello, hello. Yeah, there we go, there we go. What's going on, everyone? Welcome to Retro Grey. Hope everyone's had a good, safe week. Sit back for the next hour and two hours. And, yeah, let White Knight and myself, Schumacher, take you guys on a little journey. He said it, man, he said it. He said it, man, he said it. I didn't know that voice. St. Yeah, he said it, man, he said that voice. He said it, man, he said it. He said it, man, he said it. Yeah, he said it, man, he said it right. I wanted to be careful. And I want to be careful. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Y... Gracias por ver el video. Y... 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 Gracias por ver el video. 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 Everybody... 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 Oh... Everybody... Everybody... Oh... Everybody... 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 Don't stop... Everybody... Oh... 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 Give me more stuff... Are you ready? Oh... 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 Taste me... Hey... Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.